Nada, digo, agradecer mucho la confianza por parte de la directiva del cuerpo técnico. Entiendo que la responsabilidad de un equipo con mucha trayectoria, el regresar a hacer una división, pues es lo que me han comentado, que es la primera intención de este grupo. Y bueno, me siento muy privilegiado de vivir este tipo de experiencias. Yo había compartido con gente que está en el vestidor, está en este equipo. Y en lo personal vengo a disfrutarlo con mucha responsabilidad. Todos los días dando mi mejor esfuerzo. Me parece que después de dos años de haber iniciado mi primer juego, creo que eso es lo que nos da a los futbolistas las herramientas necesarias como para poder hacer las cosas bien. Entonces podemos adaptarnos lo más pronto posible y ponernos a la forma de técnico y obviamente ser un buen grupo para poder llegar a ser lo más importante. Toda mi familia, desde abuelos, tíos, han estado vinculados con este club. Hace cuatro o cinco años llegué aquí a jugar seis meses y obviamente jugamos Libertadores, jugamos el torneo local. Ya se compaginaron esos dos torneos que a lo mejor, bueno, no pudimos llegar a más del resultado de final de Libertadores, pero yo estuve muy contento en esa época. Inclusive estaba la posibilidad de quedarme, por atrás del destino no fue así, pero bueno, otra vez estamos acá y con mucho gusto hacer bien las cosas. Estás en una ciudad que es futbolera, que no es un equipo de primera división con estas instalaciones con el estadio, pues creo que no debe haber ningún pretexto para el equipo haga su máximo esfuerzo y poder regresar a la primera división. Entonces, si por algo me trajeron, si por algo puedo ayudar, pues créeme que tenga mi máximo esfuerzo todos los días y obviamente, bueno, pues encararlo con la mayor posibilidad que es tu país. No, yo no estoy de Cruz Azul Hidalgo, vengo de Pachuca, donde lamentablemente no tuve mucha participación. Pertenezco a Cruz Azul, pero no, nunca había jugado en primera A. Pero los partidos que llegué a primera A hubo unos en donde los pude jugar con una lesión que tuve en la rodilla y bueno, parte de mi rehabilitación fue jugar con equipos de primera A y es un fútbol rápido, un fútbol con mucha fuerza, distinto a lo que es primera división en donde el aspecto táctico predomina mucho, el aguantar el rival y aquí, bueno, son tantos jóvenes los que pertenecen a cada equipo que se van al frente, que no les interesa guardar el resultado sino simplemente sacar el triunfo y en los pocos partidos, son muchos que ya jugan en primera A me parece que es un fútbol rápido, que exige mucho y bueno, vamos a prepararnos lo personal muy bien para poder ayudar al equipo y obviamente, bueno, pues tener la oportunidad de ser un jugador importante. Yo platicé con mi familia, me parece que Don Creole fue una oportunidad muy linda el hecho de poder pelear un ascenso con un equipo que quiere invertir, que quiere hacer las cosas bien pues es una responsabilidad grande y me considero un jugador con poca, mucha experiencia que puede venir a ayudar entonces el compromiso es conmigo mismo, es demostrar que puedo ser un jugador que puede tomar un nivel importante como realizan algunos torneos y espero que ese nivel pueda ayudar a este equipo a ascender entonces eso es lo que más me motiva en estos días, preparar muy bien para poder pelear un ascenso con un equipo Sí, y veo rostros como Padilla, como Omar Hernández, Mercado, gente que en su momento jugué con ellos son chavos de mucha calidad lo personal, bueno, la competencia siempre va a ser leal creo que dentro de los equipos cuando la competencia es limpia, cuando es sana o le pongan mucha salud al técnico, eso es lo más sano, ¿no? entonces, no por tener yo tantos partidos o tener tantos años con mi primera división, quiere decir que voy a ser titular y mi idea es hacer mi máximo esfuerzo para poder estar ahí todos los partidos y ser un referente que voy a ser titular